Son las 3 horas con 10 minutos, cambiamos de información. ¿Cómo se trabaja en lo que va a significar el plan post incendio, la reforestación en la zona de la Chiquitanía? Este es el operativo que se viene desarrollando. Esta es una desgracia que nos va a afectar mucho y durante muchos años. Los incendios en la Chiquitanía tienen un impacto inconmesurable. Desde Fonabosque se trabajan planes y programas para iniciar la reforestación de la misma. Los que están liderando este diagnóstico tiene que ver con el Ministerio de Planificación, Ministerio de Medio Ambiente. Incluso la vocería oficial tiene que ver con ellos. Entonces nosotros más bien estamos atentos, estamos ofreciendo nuestras capacidades para que salga adelante todo. Maegemio, director general del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, asegura que los bosques de la Chiquitanía por su naturaleza tienen un gran potencial de autoreforestación. Lo que debe ser cuidado y utilizado a favor. Porque evidentemente gran parte del bosque chiquitano tiene una gran capacidad de resiliencia al fuego. O sea, mucho, gran parte del bosque hay que más bien trabajar en evitar que la mano humana entre. Ese tiene que ser un trabajo prioritario. O sea, si de pronto existan áreas donde se necesite una forestación asistida, ahí de pronto lo que tocará es ya organizarnos, saber cuánto es esa dimensión. De acuerdo a cálculos someros por parte de Fonabosques, para las primeras 100 mil hectáreas perdidas se necesitarían alrededor de 42 millones de plantines para la reforestación. Los proyectos ahí, nosotros generamos proyectos de dos, tres años, ¿no? Porque hay un proceso de preparación, hay un proceso ya de forestación como tal. Lo óptimo es que el plantín tenga entre uno o dos años de cuidado, digamos, de mantenimiento. Pues claro, ya el proceso es un poco más sencillo, digamos. El primero o el segundo año el plantín sí necesita mucho refuerzo, mucho trabajo, pero bueno, es la experiencia que tenemos desde Fonabosques, ¿no? Recordemos que el presidente Evo Morales consideró importante que los municipios afectados, más de una decena de acuerdo, recuento del Ejecutivo, alisten proyectos para el programa gubernamental MIRREO con el fin de mitigar los efectos del déficit de agua.